Chicos, nuevamente con cada uno de ustedes. En esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden automatizar para poder responder en automático los comentarios que les realizan por YouTube. No las personas que quieren contactarlos o les interesa algún video suyo. En este caso vamos a emplear una IA. Este es el entrenamiento que le estoy poniendo. En base a ese entrenamiento vamos a responder los comentarios que me llegan. Como en mis otros videos, primero les muestro cómo funciona y luego les paso a explicar cómo lo pueden implementar ustedes mismos de manera simple y rápida. Por aquí tenemos una hoja de Google Sheet en el cual tenemos el video al cual vamos a estar censando y vamos a responder los videos. Acá tenemos la piki de ChatGPT y acá tenemos el entrenamiento que le vamos a dar cuando llega un comentario va a pasar el entrenamiento y este entrenamiento va a entregar una respuesta en automático. Este video corresponde a este video de aquí. Lo que vamos a hacer primero con mis otros videos es vamos a activar las notificaciones para que estés censando cuáles son los comentarios que van llegando. Entonces aquí, a este video de acá. ¿No lo han visto? Por favor revísenlo. Les voy a enviar un comentario. ¿Ok? Entonces acá voy a poner Excelente video. ¿Cómo te puedo contactar? ¿Ok? Entonces el proceso que está corriendo ¿No? Lo que está haciendo el proceso internamente es ir a obtener el último mensaje del día para tratar de responderlo. Entonces esperamos un minuto para que se pueda responder. Mientras tanto le voy explicando un poco qué es lo que hace cómo se está haciendo. Estamos trabajando con ChatGPT un poco para poder conectarnos y poder entregarle la respuesta al comentario que ha llegado. Como ustedes saben, para conectarnos con ChatGPT le tenemos que entregar un entrenamiento. En este caso, este es el entrenamiento que les estoy pasando. ¿Ok? Y por acá tenemos las siguientes opciones en el cual me permite listar todos mis videos que tengo en mi canal que son estos de aquí y por cada video yo tengo un ID de asociado al video. Entonces ese ID al cual yo quiero ir censando lo pongo aquí. Si yo quiero censar todos los videos lo único que tengo que hacer es ponerle es ponerle el valor porcentaje, ¿no? Nada. Entonces a ver, vayamos si ya pasó el proceso y ya le respondió. Vamos a darle un F5 para actualizar la página. Para ir a ver. Mira, excelente video. ¿Cómo te puedo contactar? Voy a maximizar este de acá por si no se ve. Entonces, ya tengo una respuesta en automático. ¿Dónde estás? Este es el último. Excelente video. ¿Cómo te puedo contactar? Y esta es la respuesta que me entregó ChatsGPT en base al entrenamiento que me has puesto aquí. Gracias por tu comentario. Malgrado que te haya gustado el video para cualquier consulta me puedes unirte a nuestro grupo de Instagram donde ofrecemos el grupo. También te invito a suscribirte a mi canal para más contenido interesante. Estamos aquí para ayudarte. Excelente. Como verán, ya me respondió de forma automática. A todos los comentarios nuevos. ¿Y en base a qué? Lo único que hemos empleado es una hoja de Wallsheet. Pequeño código APEX que está metido aquí. ¿No? Lo que hace este pequeño código es usar la librería de YouTube Data API para poder conectarnos e invocar a ChatsGPT en base a este entrenamiento que le hemos enviado. Nada, simple. Para todos mis amigos que son YouTuber y que se cansan de estar leyendo y respondiendo de repente pueden crear un entrenamiento simple y actuar este proceso para que se responda en automático, ¿no? Ya en este tiempo de modernización en el cual todas las respuestas tienen que salir en automático es importante un poco también delegar estas tareas a la guía, ¿no? Entonces, nada. Como en mis otros videos les enseño cómo lo pueden implementar ustedes mismos. Listo. Van a entrar a esta página de acá van a copiar la plantilla esto es algo rápido si han seguido mirando mi canal, mi video es importante que la hoja la cual van a clonar está asociado a su cuenta de Gmail en el cual tienen su canal de YouTube. Crean una copia cierran esto de aquí ¿Ok? Entonces entran aquí a extensiones y acá ya tenemos ya el servicio agregado YouTube Data este de acá YouTube Data API, ¿no? Lo único que tienen que hacer es acá clic derecho gestionar implementación crear implementación la versión cualquier usuario esperamos unos segundos esto autoriza luego les paso a explicar algunas consideraciones más este es un paso rutinario si han venido siguiendo mi canal muchos me preguntan Miguel ¿por qué trabajas con Google Sheet? ¿por qué? porque es gratuito lo único que necesitan tener es una cuenta de Google no necesitan más chicos ahora acá ya lo tengo implementado lo único que tienen que hacer es listar sus videos con eso van a listar todos sus videos que tienen asociado a este canal creado acá lo que tienen que hacer es poner el video ya saben si quieren un solo video solamente ponen el ID del video si no ponen acá el signo del port crean una app en chat GPT ya saben en el que crean que entran a esta link de acá OpenAI entran a YouProfile UserAppKey y crean un key nuevo en la parte superior crear nuevo key listo ese key lo copian acá y parte importante ponen el entrenamiento en base a lo que ustedes desean que respondan ok ahora algo más técnico nosotros acá estamos usando ya esta API esta API ya internamente Google Apps Script viene incorporado con esta API no solamente YouTube Data API sino tiene otro tipo de APIs en el cual podemos emplear ya de forma automática en caso no hubiéramos usado Google Apps Script habría que configurar todo todo el YouTube Data API que también hay harto tutorial para poder hacer esa implementación ya sea de cualquier tipo de aplicación o lenguaje de programación ahora internamente yo tengo un proceso que está corriendo cada un minuto para poder censar los últimos comentarios esto ya es algo más técnico YouTube no te da la posibilidad de que nosotros exponamos un WebCube para que me lleguen automáticos los comentarios es por eso que lo que estamos haciendo aquí es crear un proceso para poder censar los comentarios últimos que lleguen y lo que estamos haciendo en la parte de aquí lo que estamos haciendo es obtener los comentarios obtener la última fecha de publicación y decir que el comentario no haya tenido una respuesta y que el comentario sea del día de hoy y con esto estamos respondiendo los comentarios en base a conectarnos a ChatGPT que acá está la conexión y le estamos entregando un entrenamiento y con eso obtenemos una respuesta ok espero que les sirva que lo usen y sobre todo mis amigos de YouTube ahora que ya ya tengo muchas consultas por los canales es importante hay veces que estos procesos corren en automático en unos próximos videos les enseñaré cómo lo pueden hacer para Instagram para Facebook y para TikTok síganse suscribiendo y ayúdenme con sus likes amigos mucha suerte y gracias chau chau